Hola chicos, hola chicas, hola buen día, bienvenidos a las dulzuras de Andy, el día de hoy como estamos en casita ya saben toda la situación que está pasando y decidimos con Dylan que vamos a preparar unas deliciosas crepas para cenar, así que este es un postre que pueden preparar con los henaditos de la casa y se pueden divertir un rato, ayudarles y para que ellos también se distraigan, para que ellos se distraigan un poquito, de estar encerraditos así que vamos a empezar con esta deliciosa cena que hoy va a ser unas deliciosas crepas así que vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar y a explicarles el proceso para que cenen delicioso en casita hoy con ayuda de nuestros henaditos ¡Empezamos! y que comience la... ¡Magia! para comenzar con los ingredientes para la masa de las crepas comenzamos con 30 gramos de mantequilla 140 gramos de harina todo uso 250 mililitros de leche 2 huevos y una pizca de sal o una cucharadita ya tú a tu gusto, como si tú quieres irle a medir en una pizquita o si quieres poner la cucharadita completa a mi con la cucharadita completa me gusta como queda eso vamos a necesitar para nuestra mezcla de la masa y ya para nuestro relleno y decorado vamos a necesitar fruta a tu gusto nosotros utilizaremos banano y fresa y de relleno Nutella y para decoración whipped cream crema batida y chocolate derretido es lo que vamos a estar utilizando para nuestra decoración de las crepas y nuestro relleno tú puedes decorarlas con lo que se te antoje, bien sea cajeta, nuez igual de relleno también puedes poner la fruta que quieras o solo puedes poner la crema de cacahuate o cajeta o puedes hacer las saladas también como con queso, espinacas o con jamón y con piña y queso también queda deliciosa ya la combinación tú la puedes variar del gusto que quieras porque son una masa muy versátil que la puedes combinar bien sea con sabores dulces o helados y te quedará súper rica la combinación que tú decidas agregar así que comenzamos ok chicas vamos a comenzar batiendo nuestra licuadora puedes hacerlo en tu batidora o simplemente con un batidor de mano aunque es un poquito más tardado se me hace más práctico en el licuador y pues todo mundo tenemos una licuadora empezamos, aquí mi ayudantito me va a ayudar mi nanito va a poner los blanquillos, los huevos primero en la licuadora con cuidado con cuidado eso todo, todo, listo y después va a colocar la leche con cuidadito un poco y vamos a batir un poquito estos dos ingredientes para que se incorponen ya que está esto batido vamos a agregar esto si lo agrega mamá porque es un poquito más complicadito la harina yo quiero me hago papi yo quiero se hernida por un coladorcito el coladorcito que tengas en casa te sirve y vamos a colocar la sal también aquí en este punto esto es para que no se nos haga grumos en nuestra crepa vamos a dar la otra batidita y de ahí voy a derretir mi mantequilla en el microondas ahorita vuelvo y yo también ya volví y ya la metimos 10 segundos que la coloqué fue suficiente para que se derritiera la colocan 10 segundos esta también la coloca mamá porque está un poquito caliente ajá y no y la se puede quemar ajá yo voy a hacer el fuego así témala para que se bata la mantequilla ¿cuál? ¿aqui? ¿al de abajo? ¿al de este? ¿este? enanitos no se deben de echar cuando ya no se ve nada de harina alrededor de mi licuadora ya está mi masa que ya puedo empezar a colocarla voy a colocar enanitos voy a colocar a calentar un sartén de lo que usamos comúnmente para guisar los huevos, los frijoles cualquier sartén que tengas en casa te funciona perfectamente bien ajá porque no son enanitos ven en servilletas se debe de pedir las cosas y voy a necesitar un poquito más de mantequilla que voy a estar embargando con una servilleta ahorita que ya mi sartén está caliente y mientras yo hago las crepas Dylan va a picar la fruta para colocarla de relleno en nuestras crepas ¿verdad Dylan? más de ahorita y yo voy a estar colocando mi mansa con esta taza medidora de media taza puedes hacerlo con cualquier cucharón que tengas en casa o con una tacita de estas se reacciona súper bien y pues ahora ya son nuestras sartén calientes voy a colocar un poquito de mantequilla y la voy a espartir con esta servilleta o una ahí placa porque solo quiero como que se tenga un antiadherente mami unos no porque solo quiero asegurarme de que no se vaya a pegar mi trepa así que ahora coloco mi taza de crepa de masa de crepa y la distribuyo de esta forma enrededor de la sartén caliente caliente para que tome un grosor y se distribuya vean toda la masa y ahí voy a dejar esta que se coza ok y yo voy a estar utilizando este palito de brocheta puedes utilizar bien sea un cuchillito el piquito de un cuchillito que tengas en casa oh a mi se me hace más fácil este palito para poderla despegar de la sartén no hay que esperar que se coza bien y pues esta es una receta super práctica chicas para mantener a los niños ocupados y nos ayuden en casa así que en estos días que vamos a estar en casa pues nos sirve mucho bien sea para el desayuno para la cena es una receta super deliciosa nutritiva y ellos pueden cooperar fácilmente con la elaboración y bien le despegamos todo alrededor de nuestra crepa y la agarramos con cuidadito y le damos una volterita para que la parte de abajo termine de dorarse un poquito y de costarse bien ok y nuevamente preparamos un plato para pasarla a este plato y pues esta es una receta super fácil chicas y como les digo ahorita nos ayuda muchísimo para que los niños se entretengan un ratito sientan que ayudan y pues ayudan en la casa bien sea como para desayunos está super buena esta receta y pues aquí está nuestra primera crepa y ya tenemos la segunda de esta mezcla nos salen aproximadamente 6 crepas de este tamaño más o menos así que y así sucesivamente vamos a estar colocando un poquito de mantequilla con la crevilletita echándola colocando la media taza de masa de crepa y pues esperando para que la volteemos se acosa bien y así con toda la mezcla hasta que finalicemos y ahorita pasamos al paso del relleno y el decorado así que ahorita las bien chicas ya tenemos aquí nuestras crepas y ahora con una espatulita o con cualquier cuchillito que tengan para la cocina podemos agregar yo voy a agregar cajeta una y noté la otra aquí está una aquí está la de Dina ajá por mía ¿qué vas a agregar tú? yo voy a no sé qué agregar yo primero esto y otra te paso para que aquí le agregué esto lo que ya no quiero no sé qué yo voy a agregar lo que yo quiera yo no quiero eso entonces ¿qué le vas a poner? ¿esto qué es? whipped cream crema patira ok ¿cómo lo hago? pero eso es para encima ¿cómo lo hago? y yo le voy a colocar también fruta y le vamos a agregar también fruta un poquito de fruta y todo ahora fresa ¿qué hago? con un pedazo póname la de esa cosilla como tú digas ¿qué es esto? ¿esto qué es mami? chocolate y la doblamos en cuatro partes y ya está la primera crepa mía y la mía todavía no está porque no se compre porque no sabes qué poner no, no no sé pero no quiero abrir esto y no puedo ahora le voy a agregar un poquito de cajeta a la otra ya eché esto y ahora yo le voy a echar un poquito más estoy haciendo una cara una cara terrorífica en cuatro partes mamá y la voy a colocar mamá y ya ahora solamente pongo mi procesón ¿y cómo hiciste? de Whippy Cream ¿cómo lo hiciste? ya y coloco un poquito de chocolate encima de Whippy Cream y decoro con unas fresitas y listo y así queda mi plato vean le voy a echar y ahora vamos a ver cómo queda de Dylan es muy fácil ¿un cuatro? ahí ya y cuatro ¿te pasa el plato más chiquito o ese? así y agarro esto ¿cómo lo agarro? ¿te ayudó? y no hay más ¿solo puedo agarrar dos? sí ok y voy a echarle un poquito de esto y después un poco de chocolate esparce se lo cortó a la crepa una fruta pues esto hago así el choquito fruta aquí ahora un poco al revés ¡oh! no lo sé ah sí así dejo con choc y esto un poquito acá y después y listo y ya tengo mi crepa vienen señales a los chicos ahí están las crepas de Dylan y las pueden acompañar con un smoothie un frappe, un cafecito un vasito de leche con lo que te gustes puedes acompañar estas deliciosas crepas así que vamos a probar es hora de probarlo bien, empiezo pues ricos y deliciosos yo me voy a comer pártelo y pruébalo mi niña no quiere comer ¿qué tal quedó? ¿qué tal quedó? bien bien muy bien esta fue nuestra receta del día de hoy chicas ya saben si les gustan los videos no olviden suscribirse y darle like compartir con todas las demás chicas o chicos para que sepan de nuestras recetas o niñas o niños y pues se animan a endulzarse la vida un ratito así que no olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar ahí abajito ¿qué tal les parecieron? si recrearon nuestra receta pues díganos ¿qué tal les pareció la receta? ¿qué tal convivieron con sus heranitos? cualquier comentario que nos gusten dejar ahí abajito los leemos pueden hacer tus crepas favoritas de halloween cada que quieran de navidad y nos vemos para la próxima bye, bendiciones bye